Soy Becky Espinosa de Los Monteros de Beck Marketing y Medios y hoy quiero felicitar a la legendaria revista Banda Rockera por su 36 aniversario. Híjole, son tantos años, o sea, desde 1985 apoyando el pulso del rock nacional y también el rock internacional, una revista que inició El Buen Bladi y otros colaboradores y que actualmente dirigen Rolly Ramírez y Gaby Gascón. Les deseo mucho éxito, les agradezco mucho todo el apoyo que nos han brindado durante este tiempo y les mando un abrazo fraternal con mucho cariño. Muchas felicidades.